¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy Google aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. Quizás algunos de vosotros ya lo saben si vieron mi último vídeo, pero quería avisarles en este vídeo también que mañana mismo, bueno, para mí mañana voy a estar viajando a México, lo cual voy a estar grabando y preparando bastantes vídeos para los primeros días que voy a estar ahí. Obviamente voy a llevar un laptop para poder hacer vídeos y directos desde allá, pero obviamente es un viaje bastante largo, lo cual creo que los primeros días quiero estar allá como que descansando. Obviamente voy a estar con mi novia, voy a estar allá bastante tiempo, pero no se preocupen, como dije, sí que voy a llevar un laptop para seguir haciendo vídeos y directos. Simplemente que quería preparar y ya tener como que listos algunos vídeos para no tener que preocuparme los primeros días que voy a estar allá. Lo único malo de eso es que la nueva temporada pronto va a empezar, lo cual los siguientes vídeos quizás van a estar con esta temporada todavía en vez de con la nueva temporada, pero lo bueno que no vale cambiar las cartas, o sea, no habrán cambios de balance, lo cual en el vídeo de hoy vamos a estar jugando en un gran desafío con una nueva versión de Lockbait. Como podéis ver, es esta versión, la verdad que es el típico, simplemente a vez de pandilla o guardias, o no sé cómo lo jugaran antes, pero hemos puesto los duendes, lo cual ciclamos un poco más rápido y la verdad que los duendes ahora mismo están súper fuertes, así que de rica vamos a empezar con el vídeo de hoy y vamos a empezar con la primera partida. Vale, perfecto, ya estamos aquí con la primera partida, vamos a ver qué tal nos va con este macito de Lockbait, la verdad que es un mazo muy muy famoso, yo creo que todo el mundo conoce a Lockbait, simplemente como dije es un cambio de cambiar la pandilla por los duendes, pues no, los duendes de 2 delixir, la verdad que los duendes ahora están súper fuertes y ojo que nos tocó un matcha bastante complicado, nos tocó contra reclutas me parece, si tira, ok, viene con bola de fuego, vamos con duendes aquí, vamos con caballero para tanquear y se cuida, y creo que eso ya es bastante buena defensa, como podéis ver los duendes hacen buen trabajo, caballero tiene bastante vida, lo cual va a ser buen counter también, y tiene bola de fuego, supongo que con bola de fuego tendrá baril de bárbaros, lo cual van a ver este posicionamiento, aunque no sé si lo va a tener, a ver qué tiene, ah vale, tiene brujamada, ok, cuidado con eso, va a ser 3 puerquitos ahí, lo cual vamos a, bueno, simplemente un tronco aquí, de hecho puedo atirarlo más alto para que así pegue al turre, y poco a poco vamos haciendo más daño, y yo creo que en los siguientes vídeos voy a tratar de completar este gran desafío, o sea que hoy vamos a jugar hasta 4 victorias, el siguiente vídeo vamos a intentar llegar a 8, y ya el tercer vídeo vamos a jugar por los 12 victorias, no vamos a jugar solamente este mazo, creo que hoy vamos a jugar logbait, quizás mañana, bueno, no sé si voy a grabar, o sea, perdón, subir vídeos cada día, o voy a tratar de hacer cada 2 días, mientras tengo como que todo listo allá, pero bueno, vamos muy bien, estamos haciendo muy buen daño, vamos a ir con princesa, vamos a ver qué es lo que tira el rival, supongo que va a tener puerquitos, ahí están los puerquitos, creo que no hace ni falta tirar nada, o sea, perdón, tira cohete, estaba pensando en tirar cohete, pero creo que no hace falta, podemos comer un poco de daño a las dos líneas, de hecho voy a presionar una con barril más espíritu de hielo, y me vais a ver haciendo esta combinación muchas veces, como podéis ver, tiras primero rápido el barril de duendes, luego tiras el espíritu de hielo, y el espíritu de hielo obviamente tanquea, pero luego también salta al tórax, lo cual lo obviamente, pues, ¿cómo se dice? se congela, ¿no? lo congela, y haces muchísimo, muchísimo daño haciendo esta combinación, obviamente en caso que no tienen nada en ciclo, no lo hagas siempre cuando, por ejemplo, tienen tronco, porque ahí, pues, no vale tanto la pena, ¿no? Así que nada, vamos a ver qué es lo que tira aquí, podemos ir con princesa, podemos ir con tronquito, ah, que tiene, de remoto, what, cuidado aquí, pero con la máquina, vale, caballero para tanquear, y vale, bien, buena defensa, igualmente, de todos modos, tenemos súper tocado su tóra derecha, lo cual, aunque si tumban nuestra tóra, creo que esto ya está ganado, simplemente por el hecho que, tenemos el cohete, ¿no? tenemos el cohete, tenemos ciclo rápido, vamos aquí con tronquito, vamos a ver qué es lo que va a tirar, vale, podemos ir con duendes para distraer un poco, vamos con un barril de duendes, por si acaso, viene con, no sé, puercos o algo, para así, que el rival no tiene elixir, y como podéis ver, bueno, casi tumbamos todas, dejamos a toda derecha, 38 de vida, igualmente ya defendimos, así que bien, muy buena partida, vamos a decirle buena partida, por cierto, estoy en la cuenta secundaria, quizás algunos de vosotros, ya lo notaron, pero es porque, este cuenta, no lo tengo maxeado aún, y la cuenta principal, pues sí lo tengo maxeado, lo cual, no vale tanto la pena, ahí jugar grandes desafíos, y aquí, pues sí, porque no lo tengo maxeado aún, Así que por eso, por la gente que le preguntan, vale, vamos a ver por la segunda partida, como dije, vamos a jugar hasta las 4 victorias, lo cual, vamos a ver qué tal nos va, y el rival super agresivo, empieza con, minero más globo, ¿podemos ir aquí yo con, con un princesa? No me lo creo, el rival acabo de tener, muchísima suerte, no he esperado a tronco, para nada, y, a ver, si ha sido predict eso, es el mejor jugador del mundo, pero yo pienso que ha tenido, un poquito de suerte ahí, vale, uf, matchup complicado, esta partida, va a estar un poco complicado, simplemente por el hecho, que tiene tronco, más balanero, o sea, tiene dos hechizos pequeños, pero lo bueno, que creo que, vale, vamos con caballero, uy, no le hicimos predict, lo bueno, que el torre infernal, va a sacar muchísimo, muchísimo valor, siempre en este partido, yo creo, que va a ser muy clave, el torre infernal, y, a ver, no se si ir con princesa, sabiendo que tiene tronco, ok, tiene los bats también, bueno, quizás era rentable la princesa, porque quizás, si hubiéramos tenido un poco de suerte, mata a los bats, pero bueno, vamos a ir con princesa, ahora sí, y aunque si gasta tronco, creo que vale la pena, vale, vamos a ir con espíritu de hielo, vamos a ir con bril de duendes, ojalá espíritu salta, vale, no, viene con golem de hielo, a ver, el rival no está jugando mal, hay que decirlo, el rival no está jugando nada mal, creo que va a venir con su minero, ¿no? Seguramente o no, vale, parece que no, bien jugado por parte del rival, pensé que ahí iba a tirar su minero, ya que el golem de hielo estaba tanqueando, pero no pasa nada, igualmente podemos defender bastante bien, cualquier cosa, podemos hasta tirar un cohete en defensa, vale, vamos aquí con princesa, cuidado con este cazador, vale, vamos con bril de duendes, ya que gastó el tronco, y el caballero va a estar tanqueando, un poquito, aunque tenga muy poco vida, quizás robamos un poco, no, ni eso, ni un golpe, bueno, va a estar muy complicado esta partida, va a estar muy muy complicado esta partida, porque va a ser muy difícil de hacer daño, y él siempre nos va a hacer bastante daño con los princesas, con los, o sea, perdón, con los mineros, vale, ahí por fin, adivinamos un minero, y a ver, ok, aquí creo que puedo jugar cohete, y voy a jugar el bril de duendes un poco más atrás, a ver si lo falla, o quizás ni lo ve, vale, parece que ni lo, ni lo vio, vale, preparamos el, los duendes, vamos aquí, vamos acá, con un espíritu de hielo, bien, vale, muy buenos duendes, sabiendo que va a tirar su minero, cuidado si viene con otro tronco, vale, parece que está por la nieva, vamos aquí, solamente va a tirar su tronco, y si no lo tira, obviamente la princesa va a seguir estando en todo, así que, ah, que también tiene paquete, what, tiene triple hechizo el rival, y ojo con la princesa, eh, vale, vamos con cohete aquí, vamos con espíritu de hielo, por favor que mata al globo, vale, bien, menos mal, a veces me da miedo, porque a veces el toro decide, en vez de disparar al globo, que tiene uno de vida, de disparar al golem de hielo, o algo por el estilo, así que bien, vamos aquí con bril de duendes, eh, y son dos cohetes, eh, ahora que lo veo, son dos cohetes, falló el tronco, así que eso está muy bien para nosotros, vamos aquí, vamos acá, preparamos la princesa también por los bats, uy, cuidado aquí, eh, cuidado aquí con ese globo, vale, bien, menos mal, el toro infernal, la verdad que es muy clave, el toro infernal, la verdad que es muy clave, y estamos a dos troncos y un cohete, lo cual, creo que vamos a ciclar un tronco ya, vamos a ir con espíritu, vamos a ir con duendes, y, a ver, caballero aquí, vale, vamos con cuidado, eh, vamos con cuidado, princesa, espíritu de hielo, y como estáis viendo, torre infierno, super infernal, perdón, eh, super, super clave, vamos con cohete, y ahora sí, creo que el toro va a estar como 7 de vida, o cuánto, a 3 de vida, es verdad que el cohete hace bastante, bueno, igualmente el caballero, tumbó la torre, así que bien, perfecto, vamos a darle buena partida, la verdad que un matchup, un poco complicado, simplemente por el hecho, que tenía tantos chisos pequeños, obviamente es difícil hacer daño con los barriles, pero como podéis ver, siempre es importante de seguir presionando, a veces hacer como que predates de minero, y cosas así, la verdad que jugamos bastante bien, así que nada, vamos por la tercera partida, vamos aquí de una vez, con un barril de duendes, yo creo que el barril de duendes, eh, para empezar, siempre está bien, porque a veces, aunque estás contra un mazo, con por ejemplo, tronco, quizás no lo tienen en rotación, o también para simplemente, como que conseguir información, ¿no? o sea, como que para ver, contra qué mazo estás jugando, en este caso, el rival parece tener, a ver, con fantasma, y fénix, puede ser quizás, un mazoito de noble, si, yo creo que va a ser noble, simplemente por el hecho, que tiene el pescador, también esas dos cartas, ya me estaban como que, haciendo pensar que es noble, pero claro, ya enseñando el, el, ¿cómo se llama? el pescador, así que nada, vamos aquí con el toro infernal, también voy con el barril de barbados, o sea, perdón, con el barril de barbados, con el barril de duendes, y quizás me van a preguntar, pero por qué, porque es muy importante, muchas veces, mientras estás defendiendo, también como que presionar a la vez, porque así, por ejemplo, imagínate, que el rival ahí, tendrá rayo, pues no le dejamos tener elixir, para tener, el rayo ahí, y si, si lo tira, pues el barril de duendes, va a hacer muchísimo daño, así que vale, interesante este matchup, yo creo que si va a tener rayo, como que mirando su mazo, estoy casi siempre siente, que va a tener rayo, lo cual vamos a tener, vamos a tener que tener cuidado, siempre se me hace raro decir eso, pero así se dice bien, ¿verdad? vamos a tener que tener cuidado, vale, vamos con duendes aquí, vamos a ver qué es lo que tira, parece que también tiene duendes el rival, vamos con trunco, simplemente aquí ofensivo, y ya el fénix se va a morir, así que bien, perfecto, y vale, me gusta la situación, la verdad que es bastante buena situación, yo creo que esta princesa puede ser buena, porque, o va a jugar su brujamada, vale, ahí está, vale, me sirve, porque así, gasta 4 elixir, y ya no tiene la brujamada, como que ofensiva, bueno, podemos hacer una cosa, y creo que esta cosa, es bastante buena, ¿por qué? porque sabemos que va a gastar tronco ofensivo, o sea, perdón, defensivo, lo cual no lo va a tener ofensivo, y en vez de tener que gastar tronco infierno, que es 5 elixir, podemos simplemente defender a su noble, con los duendes, y un tronquito, para asegurar, que no pega, ¿no? así que vale, aquí creo que ya podemos jugar un cohete, creo que este cohete no es malo, porque matamos al pescador, 6 por 3, y tenemos una defensa súper sólido, así que vamos aquí con el de duendes, hay que tener cuidado igualmente, porque como dije antes, creo que si va a tener, el rayo del rival, así que vamos aquí con torre infernal, vamos aquí con princesa, y ese torre infernal lo puse, así, para tratar de hacer, que no pueda, como que tirar tan fácil, su, su tronco, o sea, su rayo, vale, vamos aquí con el tronco, uy, un poco antes de ese tronco, un poco temprano, ojalá, vale, si, menos mal que si murió el huevo, vamos ahora si con torre infernal, vamos con otro barril de duendes, y bien, estamos haciendo bastante buen daño, igualmente es un matchup, que hay que tener mucho cuidado, es un matchup, que hay que tener mucho cuidado, a ver, vale, iba a decir, a ver si tiene su brufa mal ahí en el medio, vale, vamos aquí con espíritu, cuidado con, con esa princesa, vale, bien, vamos aquí con duendes, vamos con otra princesa, vale, cuidado aquí, bien, menos mal, ese noble va a hacer mucho daño, ese noble va a hacer demasiado daño, pero mira la princesa derecha, lo está ignorando por completo, vamos aquí, quizás será barril la derecha, ahora que lo pienso, quizás será barril la derecha, ahora que lo pienso, pero ojo ahora, si la princesa pega, ganamos, vale, bien, vamos, la princesa pegó a la fantasma, y a la misma vez, al toro, lo cual, coeta lo tumba, así que bien, muy buena partida, la verdad que lo ha jugado muy bien el rival, hay que decirlo, lo ha jugado muy muy bien, vamos 3-0, ahora con este masito nuevo, del log bait, vamos por una partida más, bueno, espero que una partida más, como dije, vamos a tratar de conseguir 4 victorias, en el video de hoy, lo cual, estamos a 1, así que nada, vamos a darle buena suerte, y vamos a ver, si podemos ir 4-0, el video de hoy, vale, empieza luna con, monta más espíritu de hielo, vamos con tronco rápido, para que así el espíritu de hielo, no pega al caballero, y espero que solo golpea, vale, una vez, está bien, vale, a ver, espíritu de hielo más monta, puede ser quizás 2.6, parece que si va a ser 2.6, vamos a seguir con cohete, quizás es un poco agresivo, pero creo que vale la pena, y ojo que el caballero puede robar un poco, 1, uy, casi 2, pero igual está muy bien, ese golpecito ahí, cualquier tipo de daño, es bienvenido, así que nada, vamos a ver que es lo que tira, vamos con tu infernal así, tu infernal la verdad que es muy clave, en muchas partidas, o sea, parece que no, pero es una carta súper, súper sólido, súper buena en defensa, vamos aquí con princesa rápido, para forzar quizás, ahí está, un tronquito, sabemos que tiene bola de fuego, así que vamos a tratar de hacer una jugada, a ver si nos sale bien, este procedimiento a veces sale bien, contra bola de fuego, parece que no, parece que el rival sí lo vio, pero a veces la gente no lo ve, y tira bola de fuego en defensa, y dos de los tres duendes sobreviven, y hacen bastante daño, vamos a tratar de hacerlo más, más tarde en esta partida también, quizás más tarde sí va a caer, así que nada, vamos aquí con duendes, vamos aquí con caballero, vamos con barril de duendes, por si acaso gasta el tronco ofensivo, vale, parece que no, y bien, me gusta, aunque golpeó una vez, creo que está bien, no siempre podemos jugar como que el torre final, creo que a veces también hay que jugar las tropas, así que está bien, igual podemos permitir algún, ¿cómo se dice?, algunos golpes, o sea, no hace falta jugar perfecto, pero ojo, cuidado aquí, súper agresivo al rival, pero le puede salir bien, vale, le salió bastante bien, porque el monta golpeó una vez, vale, vamos aquí con barril de duendes, y si gasta cayó una derecha, creo que voy, vale, a ver, yo creo que clave en esta partida, va a ser los cohetes, porque yo creo que con los barriles de duendes, no vamos a hacer como que tanto daño, pero con los cohetes, obviamente, pues sí, ¿no?, así que vamos con cohetes aquí, y preparamos el turro infernal, a ver, vale, vamos acá, vamos con turro infernal, seguramente va a jugar por el fuego, ok, juega por el fuego a la princesa, interesante, y, a ver, no sé si va a ser predicta princesa, puede ser que hace predicta o no, vale, parece que no, así que bien, esa princesa va a golpear, creo que dos veces, no, una vez, bueno, igual está bien, cualquier tipo de daño, como dije antes, es muy bueno, así que vamos con caballero, vamos con tronco aquí, y ciclamos rápido al turro infernal, porque seguramente, ahí está, iba a seguir, va a tirar algún predict, quizás tronco, o quizás por el fuego, así que, nada, vamos a dejarlo así, vamos a seguir con barril de duendes acá, vale, preparamos el espíritu de hielo, vamos con caballero, y creo que lo podemos desciclar, vale, muy bien, vamos con barril de duendes, y esta defensa va a ser muy buena, ¿por qué? porque no gastamos turno infernal, desciclamos su tronco, y aquí hacemos mucho daño, así que muy, muy bien jugado, como podéis ver, a veces hace falta, jugar bastante agresivo, para poder desciclar al rival, y también para poder hacer bastante buen daño, así que nada, vamos a seguir con barril de duendes hacia el lado, caballero para tanquear el cañón, y siempre es importante como que cambiar los posicionamientos, en mi opinión, porque así el rival como que no puede hacer tan buenos predicts, ¿no? por así decirlo, vale, perfecto, va a jugar su bola de fuego, pero eso no va a ser mucho, de hecho, creo que podemos ciclar cohetes aquí, vamos con cohetes ahora, vamos a ver qué es lo que tira, vale, va a jugar su monta, ahí está, vamos con esto, igual hace predict de tronco, pero no pasa nada, en verdad, porque el monta, como podéis ver, no va a llegar a ningún lado, así que vamos con barril de duendes, y solamente hay que ciclar tronco, así que cohetes más tronco, va a ser GG, y va a ser muy muy buena partida, vamos aquí con cohetes, vamos con tronco, para tumbar ese Tori Skrida, y bien, 4-0 en el video de hoy, con este mesito de Logbait, la verdad que muy buenas partidas hoy, espero que les hayan gustado el video de hoy, como dije, estoy preparando, y como que grabando algunos videos, ya por mi viaje, el video de hoy, pues 4-0 en el gran desafío, mañana voy a tratar de conseguir 8 victorias, y ya el video siguiente, vamos a tratar de ganar el desafío, así que nada, esto va a ser todo por el video de hoy, espero que les hayan gustado, si les gustó, por favor, no olviden dejar su like y su comentario, si no estáis suscritos aún a mi canal, se lo agradezco muchísimo, y como siempre, muchísimas gracias a todo el mundo, por el apoyo últimamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!